¡Pepa! 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 ¡Te extrañamos, Pepa! ¡Te extrañamos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pepa! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pepa! ¡Pepa! Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de La Jugada Polémica, que hoy se presentará por única vez como La Jaloneada Polémica. ¡Pepa! ¡Materazo! ¡No! En primer lugar, ¿quién grita tanto por acá? ¡Sí, sí, sí! ¡Acá, acá! ¡Está feliz! Lo que pasa es que si una cosa me interrumpí, che, con suena mi trabajo... El que tengo el orgullo es ser peruano y soy feliz. Yo sé que te quieres lucir, pero no, dejáte de joder, che. ¡Pepa, disculpa, disculpa! En primer lugar, quiero presentar a mis colaboradores. ¡Oh, qué lindo! En este lado se encuentra mi gran amigo, ¡Carnito Zembarro! ¡Carnito! ¡Contento, Pepa! ¡Acompañarte el día de hoy, sobre todo para algo muy especial como es la jaloneada polémica! Así es. ¿La viste, la jaloneada? Claro que lo vi, todo el país lo vio, pues es una falta de respeto a nuestros jugadores peruanos. O sea, te indignaste cuando viste la... Me recontra súper indignado, Pepa, eso no se hace, eso no se hace. Bueno, pero eso ahora lo vamos a polemizar más adelante. Ahora tengo la satisfacción de presentar a un gran y querido periodista deportivo que hoy analizará con nosotros la jaloneada polémica. Señoras y señores, por primera vez en los ses de nuestro programa, un grande al lado de nosotros, el gran Giancarlo Grande. ¡Carnito Zembarro! ¡Qué gusto, Pepa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La gente cómo lo quiere! ¡Cómo lo quiere la gente! ¿Por qué eso es tan querido? A mí no me han invitado para hablar de eso. No, no, no. A mí me dijeron que tenía que venir a recoger a Pacho. No, no, no. ¿Cómo que a quién? A mí me dijeron, tienes que ir a recoger a la señorita, me dijeron. ¡A Pacho! ¡Otro! O sea... ¡Este vino! ¡Volví a este señor! Ya me habían dicho, ya me habían dicho que era la muerte, Pepa. A ver, así... Ha entrado de frente, Pepa. Por favor, pido mucho silencio porque por si fuera poco. Así no es Quique Suero. También está con nosotros un maestro. Uy, no, diga. Maestro. Un referente del periodismo deportivo nacional que ha tenido la suerte de tener un tete a tete con los mejores futbolistas del mundo. Y un tete a teta con la bellísima Chicholina. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, la Chicholina, el único! ¡El más grande! ¡Dios mío! ¡Elejante El Coro! 惠ante El Coro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias, El Ej debugging! ¡Qué bonito! ¡Es que todos han querido estar presentes aquí para las Agronadas! Antes de que sigas, hermano, estoy preocupado. Ya va a empezar, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ya va a empezar, ya lo conozco. ¿Por qué estás preocupado? Porque pediste esa ayuda, pediste plata, estiraste la mano. ¿Qué chicha haces acá, hermano? ¡No, no, no! ¡Ándate! ¡Ándate, tranquilo! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Tranquilízate, por favor, tranquilo. Pero tienes que explicarle a quién se lo podría invitar a este señor. ¡Quí, quí, quí! Ya tengo la puerta. Hay que decir la cosa como somos, hermano. Ahora, ahora, vamos. Puedes estar en mi gobo, pero regresen a tu país, hermano. Bueno, vamos a hablar, ahora sí, de la jaloneada polémica. ¿Sí vieron la jaloneada polémica? Sí, ya. Señor, no vieron la jaloneada. Clarísimo, clarísimo. Ya, muy bien. El 27. Las jaloneadas son peligrosas. Sí. No, no. Ah, ya vas a comenzar. Ya vas a comenzar. Tranquilo, Pepa, tranquilo, tranquiliza. No me busques, no me busques que me encontras, ¿eh? No me busques que me encontras, ¿eh? Yo hablo de las jaloneadas, sí. Bueno, el 27 de marzo pasado, en Madrid, como siempre ocurre cuando los muchachos juegan en el extranjero, a las afueras del hotel donde estaba concentrada la selección peruana que iba a disputar un partido contra la selección de Marruecos, se realizó el popular banderazo. ¡El banderazo! Ahí está. ¡Perú! ¡Olé, olé, olé, olé! O sea, un grupo nutrido de hincha estaba alentando con cánticos a los lesionados. Todo de forma pacífica. Todo, sí o no, todo tranquilo. Cuando los muchachos salieron a agradecer a la hinchada, la policía española los contuvo de forma violenta. Empujaron a Yotún, los futbolistas reaccionaron y se armó un tole-tole de aquello. Así es. Donde el pulpo galés se fue el que llegó a la peor parte. La peor parte, cierto. Veamos las imágenes, por favor. Yotún, los futbolistas reaccionaron y se armó un tole-tole de aquello. ¿Qué les pareció? Falta el respeto, horrible, horrible. Es una vergüenza, pero puro jaloneo. No creo que ameritaba algo más. Todo por una bandera, hay que decir. ¿Tú de qué lado estás? Porque hay algunos colegas periodistas que se han puesto del lado de la policía española. No, yo estoy del lado de la objetividad. O sea, si vas al exterior, tienes que respetar la ley y la disposición. No, no, no. Vos estás del lado, vos estás del lado de la policía. El español trató de no seleccionar. No, señor, bájame la voz. Tranquilo, por favor. Tranquilo, a ver. Si tú vas al extranjero, tienes que guardar las normas. No, no, pero qué normas no respetamos. Señor, se había dicho, se había delimitado dónde estaba la gente de Perú y dónde estaban los pobres. No, porque soy jugador. No, porque soy Giancarlo Braga. No, porque estaba la delimitación. ¡Qué delimitación estás hablando! ¡No había delimitación, señor! ¡Pruébame que había delimitación! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Estás del lado de los jugadores, porque los jugadores están esperando el aliento de la gente. ¿Vos estás del lado de los jugadores? ¡Claramente! ¡Hermano, te felicito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! 10 veces al... ¡No es hacer batería! Pero déjalo desarrollar a... Los banderazos... No, 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 explícame. ¡Háblame con viejo español, porque usted defiende a los españoles! ¡No, no! ¡Qué español, mi hermano! Aquí el tema es que hay que respetar normas. No se respetaron y se... El problema se inicia porque se cayó la bandera. Un papelón y una vergüenza que el mismo Galese no ha reconocido. ¿Ha leído los diarios? Sí, lo he leído. Y Galese... ¡Yo hablo con Galese, c***o! Yo lo he leído por teléfono. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Pepa! ¡No, Pepa! ¡No, no, no! ¡No, Pepa, por favor! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Galese no lo ha reconocido. Galese, porque es un caballero, fue a la comisaría. Eso quiere dar su versión. Pero él no reconoció nada, señor. Al final no lo ha reconocido. Así es que no lo ha reconocido. ¡Por favor, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Ah, pues tú lo invitas, Pepa! Yo escucha. Ahora, si queremos dar su versión al señor, yo te saco el saco. No, 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 no. A ver, háblelo. Déjalo que dé su último suspiro. ¡Habla, Galito! ¡Habla! ¡Y me grita a mí! ¡No, déjalo! Escúchame, lo primero que hay que desmentir es que Galese fue oberzo. Galese no fue preso, porque la gente pensó que Galese había ido preso. Galese fue a dar una declaración. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No declaración! Galese salió. ¡No! Salió de la carceleta a 15 minutos para las 6 de la mañana. ¡Pero estaba dando su declaración! ¡Pero fue voluntariamente! ¡No, no, no! ¡Pero Galese fue a dar su declaración! ¡Los juegan en la concentración! ¡Los otros se regresaron! Galese fue como capitán de la selección a brindar su declaración. Señores, ¿y los otros jugadores? Estaban en su casa durmiendo en el hotel de España. ¡Hay que decir lo que pasó! Tenía que ir uno, ¿no? Un cuarto para las 6 de la mañana, hora de España, recién salió. O sea, 3 horas, 4 horas. El proceso de la declaración no fue el debido. Pero Galese no estuvo preso. ¿Y tú cómo sabes que no fue el debido? ¿Porque lo ha dicho Galese? ¿Porque lo ha dicho Galese? ¿Porque lo ha dicho Galese, señor? ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¿Estuvo en la carceleta? ¿En la carceleta? ¿Qué es eso? ¿En Madrid? Sí. No estuvo en la carceleta. Mirá, en la carceleta va a estar vos. ¿Qué? Si se hizo. ¿Qué pasa es que quisieron limpiar todo lo que ocurrió? Y Galese ha dicho que fue una vergüenza nacional. No. Y ha sido lamentablemente. No, una vergüenza nacional. ¡España! ¡Que nos han contratado! ¡Claro, claro! ¡Pero Pepa! ¡A ti no hay que entender! ¡Mira, Pepa! ¡La verdad! ¡Pepa, no hay JB en España para mandar para allá! ¡No, señor! Por favor, vení por acá. ¡Sí, sí, sí! Ahí sí. Ahí sí te va a jodgar. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí te va a jodgar. Ahí sí. Ahí sí. ¡Ah, grita la pepa! ¡Se me dio! ¡Se me dio! ¡Ey, ey, ey! Ahora grita la pepa! Ahora grita la pepa. ¡La manita! Ah, ya. A la nomás hijanda, gracias. Oiga, amigo. Ya, para que te calme. Señor Valdessari, ¿Tiene agua? ¡La pepa! Yo ya sabía que esto iba a pasar. Por eso hemos invitado al comisario de la comisaría que va a dar el testimonio civil. El S estuvo en la carceleta, porque no estuvo, señor. Él fue a dar su declaración. Adelante, pues ahí está. Sí, por la declaración. Listo. Pues buenas noches con todos los presentes. Buenas noches. El comisario Sancho Pancilla. Sancho Pancilla para servir los comisarios de la Ciudad de Madrid. Y acá están mis suboficiales que están acompañándome. Póngase, no me estapen los invitados. Por favor, por favor. ¡Ah, deteme! ¿Estás rápido? Es de locura. Todo lo que provoca. Todo es un español, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, señor comisario? Según el señor, el señor Valencia estuvo en la carceleta. Perdón, en primer lugar, sus documentos, señor, por favor. No, no, señor. Acá tienen que estar los documentos. ¿Qué pasó? ¿Te achicaste, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? 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 Por favor, señorita, por favor, por favor. Por favor, por favor. Según el señor, Galés estuvo en la carceleta. ¿Usted qué estuvo ahí? Señor animador, no estamos acostumbrados a salir en televisión nacional, pero de acuerdo a todos los problemas que han habido, ¿no? Perdón, sus acompañantes son españoles, ¿no? Son españoles. Lo digo por la pinta. Pues como se dará cuenta, usted comencemos diciendo que mis policías... Contra Queen. Esto sí parece... ¿Qué? Está la vuelta. Está la vuelta. Preso. No, no, llévese. 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 ¿Qué siento? No, muy respetuoso. Sí, claro. Se da cuenta... Se da cuenta el comportamiento... Se da cuenta el comportamiento de estos sudacas, ¿eh? De verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, qué pasa el respeto. Así tampoco, así. No, qué sudaca, qué sudaca. No, qué sudaca. No, qué sudaca, pues. Bueno, los peruanos... Acá es una ofensa, señor. Los peruanos, los peruanos, los peruanos, no. Mejor que corrijas. Peruanos, peruanos, peruanos. Mejor que corrijas. Arriba Perú. Nos acercamos al hotel donde estaban concentrados estos señores. Sí. ¿Y? Que no tienen ni pinta de futbolistas. ¿Eh? ¿Por qué no tienen pinta? ¡Nuestra selección peruana! ¿Qué cosa que se tiene ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ve a este señor parado en la puerta del hotel, usted se lo puede confundir hasta con Piqué. Está bien, señor. Bueno. Claro, para picando, pues. Para picando. Pero se encuentra una cosa como esta, por favor. No se encuentra. No se encuentra. Son ciudadanos peruanos. Mire a este señor. Son peruanos, señor. Mire, este es un pura sangre, joder. Mire, lo paro en la puerta del hotel. Se parece a Neymar. Se parece a Neymar. Mire, también este cuerpo, esa figura. Se me acerca una de esas porquerías que... me falta respeto. Nos falta respeto. Esa crema estaba toda fermentada, parecía un volcán, botaban unos bolos así. Una señora había puesto unos fierros con unas cosas de carbón, con unos palos atravesados, con unos pedazos de carne. Un humo, hasta casi traemos los bomberos. O sea que eran bengalas, eran anticuchos. ¿Cómo se llama? Las bengalas, los anticuchos. Eso se llama anticuchos, claro. Pues yo creo que no hay mafia. Escúchame, se trajo toda la comida, porque... Estaba yendo, todo acabando, o sea... Como usted mismo dice, las bengalas no fueron prendidas. Entonces eso es lo que pasó, hombre. Bueno, ¿qué les parece? Como esta es la jaloneada polémica, mejor invitamos a los protagonistas. Ahí está, ahí están. Los hemos traído... Nos ha permitido, ¿no? Recién salido de la carceta. Reynoso. ¿Qué les ha dado permiso para que vengan? Pues escúchame, amigos. Los delincuentes. Hay que tener cuidado con eso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Para decir eso, para decir eso... No habla como española, no habla como española. Lo que pasa es que él vive en España. Eso en España, pero en Portugal. ¿Qué oye tú? Ya estás pensando. Ya compadre. Ya empezó a pasar. Somos así, hombre, joder. ¡Que pasen! Yo ni hago con él. ¡Galese y yo tú! ¡Quien estaba mor commitment! Puede pasar por aquí. ¿Cómo que va? Pues que me miráis así. Pues que me miráis así, tú. ¡Que me miráis así! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Por favor! ¡Ya, esperate, esperate! ¡Por favor! ¿Tenemos en cuenta cómo son? ¡Claro! Somos jugadores de pelota y nos tratan como que fuéramos los delincuentes ¡Puede ser! ¡Tú eres fútbol, fútbol, fútbol! ¡Cómo es la cosa! ¡Eso también se crió un Portugal! ¡El fútbol! ¿Qué fue lo que pasó, Jotun? Tú fuiste el que dice que por ahí inició la cosa Yo estaba tranquilo ¿Por qué vos sos tranquilo? Estaba saludando a la gente A los paisanos Estaba saludando a los paisanos El señor se me acerca y me empuja O sea, tú bajabas del bus Quería firmar un autógrafo, tomaba fotos con la gente Y la gente, el señor se acerca y me empuja Señor, el señor... Disculpen la pregunta que le voy a hacer con todo respeto Sin ánimo de molestarlo Disculpe usted Póngase en esta posición Así, así, señor Así Imagínese a este personaje bajando de un bus Con eso en la mano Me lo imagino, señor Con eso en la mano, señor Señor Pienso que está robándose una cartera No, no, no ¡No! ¡Nosotras ponte por ahí! No, no No ¡No, no! No, no No, no Pero venga, venga Al ver ese abuso Claro Pero al ver el abuso de la policía en contra de yo-tube Rescatamos el botín para nosotros. Y ya rescatamos el botín. O sea, por favor, el público que se ponga acá atrás de nosotros. Acá atrás de nosotros para armar bien la situación. Acá atrás de ellos, por favor, el público. Más pegado, más pegado. Estábamos rodeados nosotros. Ya estábamos rodeados. Nosotros estábamos rodeados por todos estos pirañas. ¿Cómo viniste? Le jalaste el brazo. Le jalaste el brazo para rescatar el botín. No, señor. No, señor. Le rescato el bolso, lo saco para acá. Se cae, se cae el bolso. Se cae el bolso. Él me tiene un golpe acá en el pecho. Bueno, vamos a suponer, vamos a suponer. Ya le mete un golpe en el pecho. Y, entonces ahí lo puso lo buen fuerte. ¡Tací lo! ¡Tací lo! ¡Tací lo! ¡Tací lo! ¡Tací lo! ¡Tací lo! ¡Tací lo, señores! ¡Perdón! 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 ¡Disculpe! ¡Perdón! ¡En orden acá! ¡Han matado a un hinchas! ¡Han matado a un hinchas! ¡No, tampoco! ¡Parece! Bueno, fue más o menos, por favor, Galece... ¡Pero que lo sienten! ¡Que lo sienten! Déjalo, déjalo. Enrizo lo agarras, Enrizo lo agarras, compadre. Bueno. Y mira, mira lo que han hecho, Pepa. Así quedó el pueblo de Galece. Así quedó. Pues, hombre, disculpe que interrumpa nuevamente. Una desgracia. Una desgracia. La calidad de la ropa que tienen estos señores es quinta, pues, por favor. El uniforme español de fútbol. Por favor, está acondicionado para los cales hasta tres metros de distancia en la cancha. Es una buena marca. Lo de la selección. ¡Caramba, usted que sí conoce! ¡Alepañol! 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 ¡Lo estoy ayudando porque está! El señor lo conozco, señores. El Ejal del Godo es uno de los mejores comentaristas del Perú. Que se quede allá. Que se quede allá. Disculpe una cosa. ¿Usted conoce a los comentaristas esportivos de España? El chiringuito. Pero claro. El chiringuito. Grandes comentaristas. No sé Se Haezas. No se pasen. Pues no va a tener bien. ¿Qué pasa? Por favor. Cuiden, en mi cuerpo de alma. ¿Qué pasa? ¡ materno, materno! Del respeto, Adolfi. ¡Qu 맛! ¿Qué pasa? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo acá! ¡Déjalo acá! ¡Déjalo acá! ¡Tranquilo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo acá! ¡Con razón jugó como jugó, ¿no? ¿Qué sé? ¡Pepa! 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 ¡Mira! ¡Es un abuso de autoridad! ¡Pepa! ¡Señor animador! ¡Déjame decirle antes de terminar y retirarnos porque tenemos que trabajar… ¡Estamos a telemita! No, 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 tampoco así, tampoco así. ¿Se da cuenta del nivel de trató? Falta de respeto lo que está haciendo. ¡Te parás comiendo cocoliches! ¡Rítrate al… Señor periodista Señoras periodistas del Perú A nombre de la comunidad española Queremos retirar nuestros lazos de fraternidad Con el hermano país de Perú Se van a disculpar Se van a disculpar No tenemos la culpa Que sus futbolistas parezcan unos pirañas Obviamente Por supuesto queremos estrechar los lazos de amistad Mil disculpas por lo ocurrido caballero No, pero no lo mires así Mil disculpas por lo ocurrido No, no lo mueren Vuestra salary Puerta, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo 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 Ya, ya, ya Ya se pasaron, Peña, abusivos. Pepa, se ha pasado de abusivos. Oigan, a terminar. Es el objetivo de recuperar el botín. ¿Qué opina Giancarlo? Lo de la policía española, lamentable. Y lamentable cómo se volteó también, ¿no? Porque al principio era español. ¿Quién se ha volteado? Acá, acá, acá. Al principio era español, ¿se acuerda? Ahora defiende a Galésia. No, no. Tiene razón Garganta Lata, tiene razón. Es una falta real. Es más, que se lo lleven, que se lo lleven, que se lo lleven. Pero ¿cuál es la razón de la policía de Winnipeg? No, no, no. Estamos llevando a esta señora. No, no me lleven. ¿Por qué se lleva? ¡Minero! Parece que está llevando mercancía ilegal. ¡No! Bueno, para cerrar, para cerrar este... Ahora sí, seriamente. ¿Qué te pareció lo que sucedió? Bochornosos, seriamente una vergüenza. Falta respeto. Reitero, lo ha hecho el nuevo Galésia, y eso no puede volver a ocurrir. Pero ¿dónde dio bronca ver a Galésia que nos jaloneaban a nuestros jugadores? No, 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 Galésia no hizo nada. No, Galésia no hizo nada. Ahí está la nota. No hizo nada, Galésia. Siempre levantó la mano, no hizo nada. De ambas partes. Además, es el hincha peruano que está viendo su selección peruana. ¡Pepa! Lo que pasa es que, en líneas generales, el Perón no está acostumbrado a faltar respeto a la autoridad. Eso tiene que ser... Tienes que dejar enseñanza, mi hermano. No estás acá por gusto. ¡Vas a enseñar ahora! De eso se trata. Ese es el objetivo que estoy tratando de dejar. No, no, no. ¿O no entiendes, hermano? Bueno, ¿qué cosa va? Yo a la verdad no lo invitaría más para la moda. Ya, gracias, gracias. Cuando volvamos a jugar en España, que vaya, que vaya, eh. Que vaya bien a defender a los españoles. Muy bien, muy bien. Yo creo que nos maltrataron. Muy bien. Creo que nos maltrataron. Nos trataron muy mal. Y espero que no se repita. Y que el consulado peruano evite una queja al consulado español para que se aprendan a respetar. Nosotros pasamos buscando a un señor de una camisa media verde que ha estado revendiendo entradas en el estadio. Ese es el señor que está ahí. Por favor, compártelo. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Corazón. Corazón. Ahora, ahora. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Perdón, perdón. ¡No! 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 ¡Vamos más,munotor! ¡No, don! ¡No! Vamos menos, un poco pero va en camino y acentuado. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Enate ven SancIronura ¡Vámos a la de Bocobio! ¿Te cuento un chiste? ¡Váme que me padre! ¡Mírame! ¡Váme! Había un chico que sale corriendo de su casa y ¡pum! se llama con un militar... ¡Ay, perdón mi capitán le dice! ¿Cómo es el capitán? ¿No ve a las estrellas? Ay, perdón mi cielo